Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Di que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh, yeah, ya, ya me estoy gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Estoy que son malos y tengo un apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Dime las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero bien bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Lugares favoritos Favoritos, favoritos, dices Déjame sobrepasar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Y no olvides de tu laberinto Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, estás mirándolo Sabes que tu corazón conmigo ya se bomba Sabes que esa beba está buscando de mi papa Prévate mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuando amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empecemos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas, tú me sabes besas No te eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí seco la fiesta Pasito a pasito Si no me pierdas tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te cuentes si no estás conmigo Pasito a pasito Quiero desnudarte a besos despacito Y me repare desde tu laberinto Y hacer de ti vuelvo todo un manuscrito Sube, 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 sube Sube, sube Quiero que baila tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Los lugares favoritos Favoritos, favoritos Déjame sobrepasar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Vamos a ir a una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten Ay bendito Para que mis sueños se queden contigo Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Que le enseñe a mi boca Los lugares favoritos Favoritos, favoritos Favoritos, favoritos Y pasito a pasito Pasito a pasito Sabe, suavecito Nos vamos pegando Nos vamos pegando Por ciento Salvo Y no se activo Y no together sein favorito Los lugares favoritos Favoritos ¿Vanzito a pasito? Shave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a pasito No puedo provocar tus gritos No soy tu vida estropeguido Y guay despacito